Soy maestra de profesión y tengo una bebé con síndrome de Down. El trabajo con ellos es el doble y hasta el triple. Recurramos a los centros especiales para que por un lado ellos puedan mejorar, desarrollar sus potencialidades. Es importante e imprescindible contar con el carnet de discapacidad. Esto nos permite a nosotros tratar de mejorar la condición de nuestros niños. El carnet de discapacidad brinda otros derechos adicionales. Y te ayuda a superar tus barreras. Me incluyo porque aporto al país. Campaña Nacional de Calificación para Personas con Discapacidad. Ministerio de Salud y Deportes